Univisión investiga y aquí y ahora presenta El Chapo Guzmán para la DEA es el Osama Ben Narcotraficante Y se convirtió en el narcotraficante más poderoso del mundo Una versión mexicana clara de Pablo Escobar Gaviria en Colombia A plomo y sangre construyó un imperio global Los mismos traficantes le decían el rápido Y para hacer llegar la carga a su destino usa cualquier medio Ha sido declarado enemigo número uno en Chicago Su violencia parecía no tener límites Nos tiraron un cuerpo, lo asesinaron y lo tiraron ahí en frente del cuartel general Aunque lo rodea una fábula de Robin Hood Un hombre que puede también construir escuelas, iglesias Tiene reputación de ser un hombre romántico El elusivo Chapo Guzmán cayó una vez Aunque estuvo poco tiempo en la cárcel Le permitían la entrada de prostitutas, le permitían la entrada de Viagra Tras una sospechosa fuga, no hay certeza de que sea el más buscado ¿Quién lo busca? Nadie lo busca Habilidad para evadir a las autoridades O falta de decisión política para detenerlo El Chapo Guzmán, el eterno fugitivo Una noticia trágica de la guerra contra las drogas sacudió a Estados Unidos en marzo de 1985 El agente de la DEA, Quique Camarena, murió en México a manos de narcotraficantes que lo torturaron brutalmente Rafael Caro Quintero, un psicópata, asesino sanguinario Lo quemó, lo golpeó y me da pena decirlo, pero también lo violó con un par Los sospechosos fueron arrestados Esa ofensiva cambió la vida del Chapo, según Robert Bonner, exdirector de la DEA Fue entonces cuando el cartel de Sinaloa tuvo un ascenso Y también quien lo lideraba, el Chapo Guzmán Guzmán ya había escalado bastante Desde cuando de niño, ayudaba a su padre a llevar la cosecha de marihuana a Badiraguato Municipio del estado de Sinaloa, que hoy es su imperio Pocos medios de comunicación han llegado a este lugar Badiraguato, el fortín del Chapo Guzmán Un pueblo que lo admira y lo protege Quizás esa sea la razón por la cual se ha garantizado la clandestinidad del narcotraficante Durante tantos años Guzmán nació aquí en abril de 1957 en un rancho pobre de La Tuna Un caserío situado a seis horas de la cabecera municipal Hoy su figura en la zona tiene dimensiones de leyenda Aquí es considerado un héroe, cuya imagen la gente lleva hasta en las uñas Cuelga en cuadros en sus casas y la exalta en decenas de corridos Soy el rancho latuno, me llamo Joaquín Guzmán Pero todos mis amigos me dicen el Chapo Pero lo mismo le puede prestar avionetas a la gente de la sierra cuando está enferma Es un hombre que puede también construir escuelas, iglesias, pavimentar calles Sin embargo, su generosidad no se refleja en la región Badiraguato es uno de los municipios más pobres de México La madre del Chapo es testigo de esa pobreza Ella continúa viviendo en el pueblo en una casa que no se parece a las demás La seguridad es fundamental para mantener este estilo de vida El Chapo está custodiado por no menos de 200 hombres Si comparamos la protección que tiene el presidente de los Estados Unidos y el presidente de México Chaco Guzmán tiene más protección Parte de su seguridad depende de la discreción de sus paisanos Así lo pide una cita bíblica que su madre puso en la tuna Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño Apártate del mal y haz el bien Busca la paz Consejos que el Chapo nunca siguió El gobierno de México ofrece una recompensa para la captura de Joaquín Guzmán Loera Alias el Chapo Guzmán En junio de 1993, el Chapo Guzmán era el hombre más buscado de México Evidentemente no podía seguir en México La policía mexicana lo perseguía por el asesinato del cardenal Posadas Empieza a usar tarjetas de débito Y bueno, se va ratificando que va rumbo al sur Va a cruzar la frontera La frontera con Guatemala Donde el ejército había ya infiltrado la organización de Guzmán Se estaban preparando y que posiblemente era la avenida del Chapo Guzmán Que fue efectivamente lo que sucedió Oto Pérez es el presidente de Guatemala Esta es la primera declaración que hoy yo hacía abiertamente sobre lo que sucedió En 1993 era el director de inteligencia militar de Guatemala Y estaba a cargo de los esfuerzos de atrapar a Guzmán Pérez montó una operación para su captura al enterarse de que se dirigía al Salvador El Chapo y sus hombres no ofrecieron resistencia Una reacción de tranquilidad Es decir, no se le vio asustado, nervioso Y tampoco se puso violento ¿Ofreció dinero? Sí, ofreció dinero Le hablaba de por lo menos un millón de dólares o dos millones de dólares que le ofreció Atado de pies y manos en la parte trasera de una camioneta pica Los militares se entregaron a Guzmán en la frontera con México Carrillo Lea viajó a la zona a recibirlo No se expresó de ninguna manera Pero sí había un mensaje No estaba derrotado A bordo de un avión militar que lo llevó a México Guzmán envió otra advertencia de que no estaba vencido Entregó a un oficial los nombres de funcionarios, policías y militares de México y Guatemala Que recibían sobornos del narcotráfico Transmite una denuncia del Chapo De que le daba algún dinero a alguien que había sido su procurador El militar preparó un documento que desapareció En conferencia de prensa en México Guzmán se declaró inocente de todo ¿Pero usted se dedica a las drogas? ¿A qué se dedica? El Chapo Guzmán convirtió la cárcel en un hotel de cinco estrellas Todo a punta de sobornos e intimidación Quien tenía el control dentro del penal era el Chapo Guzmán y no la autoridad El abogado del arzobispado de Guadalajara tuvo que esperar 12 horas a Guzmán para interrogarlo en la cárcel El Chapo me dijo que ese día él había tenido visita conyugal Que después él tenía que irse al baño turco Y después tomar una siesta La prisión era una fiesta Le permitían la entrada de prostitutas Le permitían la entrada de Viagra Porque el Chapo Guzmán consumía Viagra, cocaína Y le permitían no solo eso Le permitían también tener acceso sexual a reclusas que estaban ahí Una de ellas fue Zulema Hernández, condenada por secuestro y robo en el anexo de mujeres Zulema, mi hija decía que el Chapo Guzmán era muy lindo Que estaba enamorada de él Perdón, con un millón de dólares y una metralleta Pues es muy difícil decir como mujer, supongo No acceder a la petición o la exigencia de un favor sexual Guzmán estaba planeando su fuga y no le importaba compartirlo Me dijo, ya se va a ir Dije, ¿quién? Me dijo el Chapo Guzmán Le digo, ya lo exoneraron Y me dijo, no, no, se va, él se va a escapar de aquí El 19 de enero de 2001, el Chapo se escapó de la prisión Varias versiones se tejieron en torno a cómo lo hizo Siempre se ha dicho que el Chapo Guzmán escapó de la prisión Escondido en un carrito de lavandería Pero fuentes de Univisión cercanas al narcotraficante Sostienen que la verdad es que Guzmán escapó disfrazado de mujer Con peluca, falda y tacones tomó el pasillo de la prisión Con la complicidad de varios funcionarios Las cámaras de seguridad fueron apagadas En libertad, Guzmán consolidó lo que se conoce hoy como el cartel de Sinaloa Por aire, por tierra y debajo de ella Por ríos, por mar y debajo del agua El Chapo mueve sus drogas a través de los cinco continentes Se ha convertido al negocio del narcotráfico en una gran multinacional Desde la Sierra Madre de México, Guzmán es un gerente minucioso Que controla los mercados de marihuana, cocaína, heroína y metanfetaminas El ingenio del Chapo Guzmán para fortalecer su imperio Pareciera no tener límites ¿Esta leña? ¿Aquí? Esta leña, sí Andy Adame es agente de la patrulla fronteriza en Tucson, Arizona Y dice que por aquí entra a Estados Unidos Casi la mitad de la marihuana Y 100% de los decomisos pertenecen al cartel de Sinaloa Y parece no haber encontrado muralla que lo detenga Vemos túneles, más de 127 túneles Manuel Padilla, jefe de la patrulla fronteriza en Tucson, Arizona Dice que hay túneles en los lugares menos pensados Nuestra investigación logró ubicar 62 de los túneles del Chapo Guzmán Quien no escatima en gastar hasta un millón de dólares en la construcción de uno Y utiliza a mineros de Sinaloa para ello Los más elaborados cuentan con paredes de concreto y hasta redes eléctricas Mientras la multinacional del Chapo se ha extendido por todo el mundo Él continúa libre desde que escapase de la prisión hace 12 años ¿Por qué no cae el Chapo Guzmán? Por la corrupción en el gobierno de México Las operaciones lideradas por el ejército mexicano no han dado resultados Uno de estos intentos fallidos se realizó durante la boda del Chapo con Emma Coronel en 2007 La escolta de Chapo Guzmán montó cuadrimotos y se esparramaron por toda la sierra Obviamente el ejército no sabía quién era Chapo Guzmán Durante otro festejo en la sierra tuvo lugar la otra operación Llegan al lugar 30 soldados y se les vuelve a escapar en cuadrimoto Entonces la misma de allá te dice que esta es una burla porque lo están dejando escapar La otra teoría apunta más allá de la frontera ¿No será que el Chapo Guzmán es el narcotraficante más poderoso de todos los tiempos? Porque lo protege el gobierno más poderoso del mundo La periodista Nabel Hernández sostiene la existencia de un acuerdo secreto entre la DEA y el Chapo Guzmán para cooperar en la lucha contra los otros carteles La hipótesis se sustenta en estos documentos La causa judicial en Chicago contra Vicente Zambada Niebla, hijo del socio, del Chapo Guzmán En él, sus abogados señalan El señor Zambada Niebla formaba parte de un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos a través de sus oficiales y el cartel de Sinaloa El supuesto acuerdo se habría fraguado en una reunión en este hotel de México Representantes del gobierno de Estados Unidos admitieron que la reunión sucedió pero aseguran que no hubo un acuerdo Nosotros no hacemos pactos con el diablo Robert Bonner, quien dirigió la DEA, también lo rechaza Creo que es ridículo Aunque añade Claro que la DEA toma información de un cartel y la usa contra otro cartel Aunque los tentáculos del Chapo van más allá de la droga el enemigo número uno de Chicago sabe cómo usar y abusar de las leyes de este país Desde los años 80, Guzmán cuenta con una licencia de conducir de Estados Unidos El documento obtenido en exclusiva por Univision muestra que está a nombre de otra persona aunque con su fotografía A mediados del 2011, el Chapo envió a su esposa a dar a luz a California Emma Coronel, reina de belleza y su más reciente esposa dio a luz mellizas en este hospital de Lancaster a 60 millas de Los Ángeles Las autoridades señalan que ella es ciudadana estadounidense y no había ninguna orden de arresto en su contra Aunque Phil Jordan, agente federal retirado, dice que el Chapo lo hizo con un solo propósito Otro modo de burlarse del gobierno americano es que puede mandar a su esposa y puede tener hijos que son americanos, U.S. citizens, que pueden correr para presidente